¿Cómo creer después de tanto tiempo que pasó? Tú decidiste terminar con nuestro amor Con los sueños que teníamos los dos ¿Cómo quisiera que esto fuera solo un sueño? Porque perderte, olvidarte no era mi intención Pero insististe y te fuiste lejos de mi corazón Y ahora regresas para convencerme a comenzar de nuevo Que te arrepientes, que me quieres, que no olvides Que no aguantes el dolor Pero ya Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no Es demasiado tarde para enmendar tu error Ya no es igual, ya no es igual Si todo se acabó y se terminó y se perdió Que el daño fue tan grave, amor Ya no es igual, ya no es igual Aquí en mi corazón Es imposible de olvidarme del dolor Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no Para qué vivir, para qué mentir, para qué seguir Si no hay amor Recuerdo cuando hablábamos por el teléfono No es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual Que te arrepientes, que me quieres, que no olvidas, que no aguantas el dolor Pero ya Pero ya Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual Ya no es igual, ya no Para qué vivir, para qué vivir, para qué mentir, para qué seguir Si no hay amor Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual Ya no es igual, ya no es igual Es demasiado tarde para enmendar tu error Ya no es igual Ya no es igual, ya no es igual Si todo se acabó y se terminó Que el daño fue tan grave, amor Ya no es igual, ya no es igual Aquí en mi corazón Es imposible de olvidarme del dolor Ya no es igual, ya no es igual Igual ya no es igual, ya no es igual Para qué vivir, para qué mentir, para qué seguir Si no hay amor